El seleccionado argentino del fútbol, de los cuentarines de Nochein. Veremos el parado, por lo pronto, tranquilamente una línea de tres hoy. ...titulares de la selección de El Salvador, Ariel. Mario González es su arquero, tres centrales, es lo que habitualmente... Ahora sí, da la orden el árbitro, Víctor Rivas, ya vivimos. La mayor tarea en un poco de tiempo. El Salvador maneja el balón hacia el lado, está bien, se ve 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 bien. ...en el momento en que se ve bien, 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 se ve bien. ...cariere asistos, de Mourinho, hacía en el gol, hacía en el gol. Argentina, Champions del mundo, lead en Filadelfia. ...cariere asistos de Cristiano Lavarro, tercero para su país. ... 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 No, 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 paga, paga. Bueno, vamos. Qué bueno. Uy, la primera tarjeta del partido va a ser para quién? Para Orellana. Uy, ya empezamos. Usted quería que Raspara, ¿no? Bueno, ahí está Fernández, perdón. Qué buena acá. González al centro y luego el remate. Que se va desviado de... Las ha perdido todas, Serena. Mire, qué buena la... Mire por el medio. El toque de oportunidad. Tiro, corazón. Qué linda definición. Ahora sí, qué linda definición de Giovanni Lo Celso, ¿eh? La mantiene fuerte, Raza. Y muy bien colocada para el 3-0. Muy fácil aquí, Argentina. Qué lindo la define de señor Trujillo, ¿eh? Sí. Y aquí, El Salvador. Perhaps an opening here for them now. Di María. Trying to probe the ball. Di María. Towards... Oh, good. Oh, but here come Argentina again. All across goal for Martínez. González. González thwarting Argentina. Forward for Argentina. Buenodonte. Play forward. It's an awkward moment for the goalkeeper. Marco. Marco tried to... The creator. Flicking it through. Last towards goal. Still. Waits.